¡Bendiciones! Pero como obtenerlo solo con todos los personajes, es decir, sin nada de ayuda, sin que te den un checkpoint ni nada Así que todo eso ya está en una lista de reproducción, checarlo si lo necesitáis Pero dicho eso os voy a dejar con la guía de este encuentro, que os sirva de ayuda Comenzando con la guía de este encuentro, me gusta hacerlas cuando está todo parado, no mientras está ocurriendo todo Así que lo primero que voy a hacer es explicaros de qué va la sala Como veis hay cuatro cofres, uno, dos, tres y cuatro Nosotros los nombramos de izquierda a derecha, dijimos uno izquierda, este de aquí, dos izquierda, uno derecha, dos derecha Nombradlos como queráis, pero que sea un nombre claro para que cuando los llame el escáner se sepa bien el nombre Se sepa a qué cofre ir, ¿vale? Ahora os explico exactamente qué hace todo Luego aquí tenemos esta bola de aquí, luego aquí arriba tenemos otra exactamente igual Y simétricamente en la otra parte de la sala tenemos una tercera bola Esas son bajo las que tendría que ponerse el supresor, que es el modificador de color azul que suelta uno de los vándalos Ahora os explico en qué momento y por qué, ¿vale? Luego también en esta sala hay un operador de color rojo, ¿vale? Que se ocupará de que aquí, en estos espacios de aquí, hay dos, o sea, simétricamente, ¿vale? Hay uno aquí, otro en el otro lado simétricamente y otro en la otra punta de la sala, ¿vale? En lo que vendría a ser casi el exterior de la sala Entonces hay cuatro totales de estos Y junto a los que hay al lado de la sala, ahora os lo enseño, ¿vale? Vamos a hacer pausa un segundo Pues ahí hay unos paneles que el operador tiene que disparar para que no salgan más de dos núcleos, ¿vale? Lo que hace que el encuentro sea mucho más llevable Entonces, pasando a los papeles de cada uno de los jugadores Si tienes el rol de escáner, que es el modificador amarillo, como veis aquí arriba Tendréis que identificar cuál de los cuatro cofres se está iluminando Se iluminarán dos cada vez que Tanix inicie su ataque Y como veis, en este caso son uno izquierda, uno derecha Así que si fuese ese escáner, le dirías a tu equipo uno izquierda y uno derecha Si alguno de los compañeros introduce el núcleo en un lugar equivocado Se irá todo al garete, ¿vale? Básicamente morirá Entonces, es importante que el escáner diga bien qué cofres hay que activar con los núcleos Y que no se repitan, ¿vale? Es decir, si hay uno izquierda y uno derecha Cada uno de los guardianes que lleve núcleo tiene que llevarlo a uno de los dos, ¿vale? Es decir, a cada uno de los dos No se puede repetir el mismo cofre, porque en ese caso también se muere Luego, si fueseis el escáner, perdón, el supresor, el de color azul Cuando Tanix genera el ataque Lo que tenéis que hacer es fijaros cuál de las tres bolas se está iluminando, ¿vale? De hecho, tendréis que pasar por las tres, ¿vale? Pero básicamente os preparáis cerca de una cuando esté a punto de hacer el ataque Y desde debajo de cada una de estas Esta de aquí, esta del centro y simétricamente la otra de la otra sala De la otra parte de la sala Tendréis que dispararle desde aquí siendo supresor Desde cada una de estas tres Para eliminar su ataque Y que los que están cargando los núcleos sean capaces de insertarlo Si no, no podrán hacerlo Es importante destacar que si el supresor falla Los cofres, como os digo, no están activos Y además también cuando lo consigue correctamente Es decir, cuando estunea al jefe Al hacerlo correctamente con los tres Se cambia el rol, ¿vale? Hay uno de los tres que tiene rol Es decir, escáner, operador o supresor Que perderá su rol Y para cambiarlo, lo que tiene que hacer es depositarlo en uno de los bancos Donde se transfieren los modificadores Y que otro compañero lo consiga En ese caso está bien que se dividan dos escáner Dos operador, dos supresor Por si hay que variar de cualquiera de estos roles, ¿vale? Ahí abajo en la izquierda podéis ver aumento bloqueado, ¿vale? Y cuando ese temporizador termina Ya podéis volver a recoger un rol En caso de que os lo hayan quitado a vosotros Entonces, luego también Tienen que haber otros dos Que vayan a correr con los núcleos Para introducirlos en los cofres correctos Que el escáner les ha gritado anteriormente Entonces, es importante Que esos estén preparados Para recoger los orbes Una vez estén disponibles Aquí lo veis, ¿vale? Se recoge y se lleva directamente Como os digo, aparecen simétricamente En cada uno de los cuatro Bueno, cuatro cacharritos Esos que generan orbes Ya os lo he explicado antes, ¿vale? Creo que ya me seguís todos Y como os digo, el operador Lo que tiene que hacer es que Cuando salgan estos orbes Tiene que disparar a los paneles Que hay en los laterales de la sala ¿Vale? Solo uno de ellos Para que dejen de salir tantos orbes ¿Vale? Para que solo salgan dos Es así de sencillo Es lo único que tiene que hacer el operador Entonces, esto Lo de Entrar dos orbes Es decir, dos núcleos Tenéis que hacerlo un total de cinco veces Con éxito ¿Vale? Es decir Introducir un total de diez núcleos ¿Vale? Para llegar a la última fase Una vez lleguéis a la última fase Y por cierto Esta no vendría a ser exactamente La última fase, ¿vale? Es decir Esto se empezará a caldear Por así decirlo Cuando lleguéis a las últimas dos rondas ¿Vale? Y por cierto Ahí veis como hago lo del rol Del operador Para que no salgan más núcleos ¿Vale? Y el resto va a recogerlos También tenéis que tener en cuenta Que a veces Tenéis demasiada radiación Que es lo que se os acumula Cuando lleváis los núcleos Así que es importante Que hayan dos Dos personas Para cada núcleo ¿Vale? En caso de que una persona No sea capaz de llevarlo ¿Vale? Para que se roten Y se hagan relevos Si es necesario Ahora ya ha llegado la fase final Lo que estáis viendo de fondo en pantalla Y básicamente Tenemos que correr Hasta el final de la sala Para salvarnos ¿Vale? Como veis Se baja desde aquí abajo ¿Vale? Yo me quedé un poco perdido Estaba buscando la salida Y la segunda Tenéis que correr Para que Tanix no os pille Porque Tanix os estará persiguiendo Por detrás ¿Vale? Y si os alcanza Es insta-kill ¿Vale? Morís a la primera Pero la verdad No hay problema ¿Vale? Una vez lleguéis aquí Mientras no tengáis mala suerte Y os choquéis contra cualquier cosa O alguno de los compañeros Os trole Pues nada más Tenéis que llegar a esta Parte de la sala Y ya habréis completado el encuentro Luego ahí Me parece que en la izquierda o derecha Ahora veréis el cofre Las recompensas Y como os digo Muy sencillo la verdad Sinceramente El encuentro más complicado Que se me dio Se nos dio En la incursión Fue el de Atrax 1 Y una vez le pillamos el truco E hicimos lo que os expliqué En la guía Que me parece que es la forma correcta De hacerlo Todo es muy sencillo La verdad O sea Parece muy complicado Pero bueno Una vez hay guías Ya entiendes más o menos Cómo funciona todo Y que hay que hacer Así que espero Que esta Os haya servido de ayuda Y os haya Explicado mejor Cómo funciona este encuentro Como os he dicho Hayáis subido Guías de cada uno De los encuentros De esta incursión Pronto subiré una guía Para noobs En serio O sea Haré una guía para noobs Reuniendo todos los encuentros Y explicándolo aún mejor Que esto Todo lo bien que pueda Para que más bordeanías Se apunten a hacer Este tipo de actividades E incursiones ¿Vale? Al margen de eso Hay más cosas que quiero deciros Pero ya las dejo Para otro vídeo ¿Vale? Checaos La lista de reproducción De la cripta Si queréis ver Todas las guías Incluyendo guías Para conseguir los 6 cofres Jugando solo Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós A mí me va con pecho Es que ayer Estás jugando con gente Muy mala Entonces ¿Yo? No me digas Sí, sí te lo doy Ponerse espada Carabina Y uno que lleve divinidad Vale, yo me pongo divinidad Vale A bajar se pone divinidad No, esto es que ya hemos explotado la cripta Y todo hecho Kabum No, esto es que ya hemos explotado la cripta